Bienvenidos todos a un nuevo vídeo de Genshin Impact, soy Mafioso y hoy vamos a hablar de los cambios de los banners en la versión siguiente, la 3.2, creo. Entonces vamos a ver cuáles van a ser el orden de los banners, algunos de los 4 estrellas y un cambio que la verdad me parece curioso como pronto ya que no tiene mucho sentido, sinceramente, a ver qué pensáis vosotros. Pega el salto de calidad gracias a Newskill y encima sácale más partido con el 8% de descuento en toda la página de Newskill con el código de descuento Mafioso Crew. Dale un regalo a tu espalda con las pedazo de sillas de Newskill perfecta para tirarte horas jugando, aumenta tu velocidad a la hora de jugar con los pedazos ratones con muchísimo DPI y gran calibre de peso que nos ofrece Newskill, teclados de todo tipo de colores y por supuesto RGB, increíbles cascos que te aislarán del mundo externo para tener una experiencia más inmersiva y encima vienen con micro incorporado para flamear en las partidas, ¿no? Pero si quieres más también hay micrófonos y soportes de alta gama para que se te escuche mucho más nítido, mesas gaming regulables en altura, alfombrillas de todo tipo de tamaños y no se te olvide tanto las mochilas como camisetas que tiene Newskill. Sube el nivel y disfruta del juego como nunca antes lo habías hecho. Pues ha habido cambios en los banners, lo cual era bastante evidente ya que el orden no es que tuviera un sentido tampoco muy lógico y tal. El primer banner iba a ser, o sea, va a haber doble doble banner en la versión y el primer banner iba a ser el de la Arconte, Nahida y demás historias. Vale, pues en vez de ese banner, o sea, en plan de si va a venir primero, pero iba a venir acompañada de Yoimiya. Y parece ser que ya no va a ser Yoimiya, sino que va a ser el ostentoso, poderoso y nunca jamás visto en el juego, ni con un montón de banner rerun, aunque es el que más tiempo lleva sin venir, Tartaglia. Tartaglia, como hemos visto otras veces, tendría que ver con el lore dentro de la historia, que lo veremos mañana en directo en Twitch, lo estaré traducido al español y subiré vídeo lo antes posible a YouTube. Pero Tartaglia tiene sentido ya que, bueno, pues a fin de cuentas es un Fatui, la historia tiene que ver con Scaramucci, estas cosas, así que tendría muchísimo sentido encontrarnos a el Fatui jugable a día de hoy del juego y vivo, que es Tartaglia. Entonces, sí, tiene sentido que venga Tartaglia junto con Nahida. En cuanto al tema de los cuatro estrellas, aún no se sabe, no hay ningún tipo de teoría, no hay nada al respecto, yo solamente quiero lanzar una pequeña cosa a tener en consideración, y es que Heizu, desde que salió, no ha vuelto. En plan, Heizu sería muy bueno encontrárnoslo ya en el banner y para mí le daría muchísimo valor, un valor elevadísimo, ya que mucha gente... O sea, no sé cómo tendréis vosotros, yo no sé tampoco cómo tengo a Heizu, pero Heizu ha sido un personaje que ha venido hace bastante poco tiempo y que no le hemos encontrado muchas veces en los banners. Yo le tengo hace dos, hace dos simplemente, creo que una en el permanente, no estoy seguro. ¿Puede ser? Sí, puede ser, o en otro banner o algo así. La cuestión es esa, que Heizu ha venido bastante, bastante poco, Dori obviamente no porque acaba de venir, pero Heizu sí que ya ha pasado más tiempo, así que podría ser interesante si le dieran valor con ese banner. O sea, cobraría muchísima más importancia, pero bueno, Najida es la que todo el mundo quiere, así que es muy probable que venga. En cuanto a la segunda parte de los banners, aquí es donde nos encontraremos con el nuevo personaje 4 estrellas, Laila. Antes venía en el primer banner, pero tiene todo el sentido, de cara a Stonks, al dinerito de Hojovers, poner a este personaje en el segundo banner. Todo el sentido del mundo, la verdad es que cuando vi los leaks, que hablaban de que iba a venir en el primer momento, a mí no me cuadraba, no tenía mucho sentido. Así que ahora sí que, al menos, o sea, me jode, ¿vale? Me jode, pero las cosas como son. O sea, normalmente siempre ponen a un personaje 4 estrellas nuevo con 5 estrellas de rerun. Tiene todo el sentido del mundo, ya que, pues, o sea, a fin de cuentas ellos también quieren ganar dinero, aunque ganen millones. Y bueno, a alguien le vendrá bien, seguro. El tema de los personajes que vienen aquí es donde es un poco conflictivo. Empecemos por el personaje que para mí va a venir de fijo, que es Jaemiko. Jaemiko para mí es un yes. O sea, Jaemiko tiene que ver con la historia, tiene que ver con todo lo que está a punto de llegar, con el robo... Bueno, el robo, el trueque que hizo Jaemiko con el tema de la agnosis para darse las caramuts, que se fue, y todo lo que está pasando ahora mismo en Sumeru. Pues Jaemiko, la verdad es que sí que debería aparecer dentro de la historia. Tiene bastante relevancia y ya sabéis que los banners que van colocando tienen que ver con la historia o incluso con eventos. Pero tratan de darle algún tipo de valor más allá de simplemente quiero poner este personaje que lleva tiempo sin aparecer. Entonces, bastante bien con el tema de Jaemiko. Es un personaje interesante y como digo, vendrá con Laila. Aquí ya depende de cada uno. O sea, el tema de Jaemiko es que está bien, aunque Fischer es mejor. La cuestión de Jaemiko es un poco el tema de las constelaciones, ¿no chicos? Que realmente sus constelaciones son un poco XD, o sea, esta está bien. La C2 es un poco extraña, o sea, la mejor parte es esta de aquí, de la mejora de los cerezos. Pero la segunda parte no tiene ningún fundamento. ¿Por qué explico el tema de las constelaciones? Porque igual a alguno, queriendo sacar a Laila, le interesa ir a por Jaemiko o a por el otro personaje que está por venir. Bueno, haciendo un pequeño hincapié antes de hablar del último personaje, Tartaglia, el tema de las constelaciones. Es que no sé si explicarlo, porque realmente al venir Tartaglia con Nahida, me parece un poco XD si alguien decide ir por Tartaglia. Que no es mal personaje, cuesta mucho buildear, pero no es mal personaje. La cuestión es que viniendo con el Arconte, me parece bastante XD quien vaya a ir por Tartaglia en este caso. Yo esperaría otro rerun, o sea, caso que tengas dinero. En el caso de que tengas dinero es que yo creo que no te importan ni los vídeos que se hagan de análisis, ya que están más pensados de cara a free to play. Pero el tema de Jae es eso, que Jae sí que es un personaje que hay que pensar bien si queremos sacarle alguna constelación o no, o sacar al personaje. Es verdad que con Dendro viene muy fuerte, es verdad que en el equipo que tengo con Tignari puedes usar a Fischl, pero si quieres hacer dos te viene bien utilizar a Jae en otro. Aunque sea un poco lenta, pero está guay, estéticamente mola mucho a la gente. Y luego su C1 está guay. Su C2 es un poco useless por el tema del alcance, esto ya lo hemos hablado, en plan que no tiene sentido. Porque, o sea, que aumente el alcance del ataque en un juego que pegas cuerpo a cuerpo y que taggea al enemigo más cercano no tiene sentido. Y sobre todo con la duración que tiene. Lo del aumento de nivel sí que es importante y sí que se nota, cambia. Pero eso, lo importante es la C1 del personaje. El último personaje que viene, y aquí es donde está el conflicto, sería Yoimiya. Yoimiya sería el personaje que técnicamente debería venir en el segundo banner, o sea, segundo doble banner. Y sería otro rerun que sería Yoimiya. Pero aquí es donde las cosas no me cuadran del todo. Vamos a analizar a Yoimiya y también la opción diferente que hay. La cuestión de que venga Yoimiya es que la última vez, si mis cálculos son correctos, fue en la 2.8. Cuando también vino Heizu por primera vez. Y el que venga Yoimiya ahora, antes que el rerun de un 4 estrellas, me parece bastante loco. O sea, no acaba de tener todo el sentido del mundo. Ojo, que pueden venir los dos. Pero la verdad es que es demasiado poco tiempo. O sea, estamos hablando de 3, 3.1 y 3.2. Tres actualizaciones y vuelves a poner a Yoimiya. O sea, ¿será que no hay personajes 5 estrellas que puedas poner? O sea, me refiero, mira todos los personajes que hay. Literalmente puedes poner un montón. O sea, cualquier otro personaje. Puedes poner hasta Yato. O sea, entiendo que tienen su lore, como he dicho anteriormente. Ganju, Benti, Zongli, acaba de venir, Ito. O sea, hay muchos que puedes llegar a poner realmente. Entonces, volver a poner a Yoimiya me parece un poco sin sentido. También hay que decir una cosa. O sea, esto no es ponerme en plan de en contra de los Vikias ni nada por el estilo. Pero también hay que recordar que cuando dijeron que venía Eula. Tenía todas las papeletas. La verdad, que fuera Eula. Y al final vino Albedo. Que llegara a la historia. O sea, me refiero, los dos aparecían. En esta versión. Y al final ha venido Albedo. Que no Eula. Porque Albedo venía por Navidad. Eula más o menos también. Pero realmente ahí no ha tenido mucho sentido. No sería la primera vez que hay algún tipo de equivocación. O alguna interpretación rara. Ya que los banners, a fin de cuentas, es, como hemos dicho un montón de veces. La forma más fácil de poder cambiar de cara a Ollovers. Literalmente de un día a otro. Y sí que pueden llegar a modificar. Y hay gente que le vendrá bien. Y hay gente que le vendrá peor. Si estabas esperando por Eula, sigue esperando por Eula. En plan, resérvate un remanente de protogemas para tirar por Eula. La cuestión es que aquí es la parte importante. Y es que para mí, el personaje que debería venir sería Hutao. Al haber separado los banners, me parece que Hutao sería mucho más importante en este caso. Ahora vamos a hablar del tema de las armas. Por eso también digo que no tiene mucho sentido. Porque tratan de nivelarlo. Pero Hutao, esta es la época de Hutao. O sea, es Halloween. Literalmente. El día 2 empieza la actualización. Y el 31 es Halloween. Así que el anuncio de Hutao, con toda la publi de Hutao y demás historias, es el momento idílico para sacar a este personaje. Es más, de una manera realista, yo lo pondría el primer banner junto con Nahida. En vez de poner a Tartable, a Yae, a Yoimiya, a quien narices vaya a venir, yo pondría a Hutao sin ningún tipo de problema. Entonces, que no aparezca el personaje que es de Halloween, no lo entiendo. Que puede venir a la siguiente actualización. Vale, pero la verdad es que la importancia de este personaje estaría aquí. ¿Cuál es el motivo por el cual no ponen a este personaje? Pues para mí reside un poco en el tema del banner de armas. Si pensamos el banner de armas, vale, por ejemplo, este, pues, Albedo no le han puesto un arma realmente. O sea, pueden llegar a evitarlo. Realmente Albedo no tiene un arma como tal. O sea, tiene la del evento, que bueno. Pero la cosa es, si el primer banner viene en Nahida, ponen el arma de Nahida. Que ya es de Arconte, entonces ya tiene valor, pese a que esta le vaya bien y otras. Pero es el arma de un Arconte, o sea, es muy potente. ¿Y qué pones como segundo arma? Claro, cuando vino Según Raiden pusieron, no me acuerdo cuál, pero la que les dio la gana. Creo que pusieron la espada de la Desidia. Sí, porque me tocó dos veces. Pero esa es la cosa, que es en plan un arma que en cierta forma tenga menos valor. Ya que lo importante es una de las dos armas a por la que vas. En el caso de que vengan a Nahida y vengan a Tartaglia, pondrán Polar Star, Estrella Invernal. Es muy buen arma. O sea, es muy, muy buen arma. Entonces, claro, la gente igual pues dice, Stonks, si ponen a Jutao con, este es el punto principal, si ponen a Jutao con Nahida, te van a dar un Arconte junto con un personaje muy querido. Lo cual va a hacer que las ventas vayan para abajo. Y pondrán dos armas extremadamente potentes. Es decir, te van a poner la de un Arconte y te van a poner una de las mejores armas del juego. Para casi cualquier personaje con lanza. Entiendo que no quieran poner, porque el Báculo está muy OP. Entiendo que no quieran hacer eso. Y luego, en la Axioma de Kagura, es buen arma, pero es verdad que es muchísimo más seccionado y va mucho mejor para Yae, Klee y poquito más realmente. Y claro, poner ahí ese arma con Agitador del Relámpago, que es muy buen arma, pues tiene sentido. Como que siempre tratan como de balancear un poco en este aspecto. Quizás es por eso que no quieren darnos a Jutao en este caso. Pero me parece triste por el tema de las armas. Otra opción es que... A ver, no lo sé. Para mí que pongan las dos armas y ya está, ¿no? O sea, full stones. A fin de cuentas, un banner de armas siempre es complicado. Luego hay un montón de teorías locas de no, te toca esta, te toca la otra. Bueno, siempre hay un montón de historias, de cosas de este estilo, que luego no acaban de ser ciertas del todo. Pero sí es verdad que desde un punto económico, poner a Tartaglia va a crear bastantes menos ventas. Entonces tiene sentido que los pusés con el Arconte para ganar más ventas. Hasta aquí todo bien. Porque, seamos honestos, tirar por Tartaglia alguien lo hará. Pero a día de hoy, si llevas tiempo en el juego, no te interesa. El Arconte es un nuevo personaje, te interesará mucho más. Lleves menos o lleves poco. Y claro, tiene sentido. Poner a Jutao, que es uno de los mejores personajes del juego, con el Arconte va a hacer que la gente entre en colapso. Y que no sepa por dónde gastar el dinero. Lo entendería también. Tiene todo el sentido del mundo, por eso no creo que vengan juntas. Pese a que encaje, no tiene mucho sentido. Poner a Jae y poner a Jutao, lo veo bien. O sea, Jae es un personaje que la gente le quiere un montón. Pero es verdad que en cuanto también eficiencia a estas cosas, o la gente ya lo tiene o la esquipeó. De hecho, fue súper esquipeada. Entonces puede que la gente quiera ir por ella. O puede que la gente quieran poner a Jae y a Yoimiya. Porque son dos personajes que saben que no van a generar unas ventas muy grandes, ¿no? O sea, a fin de cuentas. Porque Yoimiya vino hace poco. Y Jae, pues bueno, es un redrande. Bueno, si te interesa, tira. Y si no, pues ya volverá más adelante con un banner de armas sin más. Y así hacer que la gente se centre todo su dinero en el primer banner. Y más adelante, cuando venga su un Raiden, Skaramud, no sé qué, seguir puseándolo. Puede que vaya por ahí. Pero es verdad que si ponen a Jae y ponen a Jutao, a los Free2Plays no les van a dar ningún respiro, evidentemente. Pero también incrementaría mucho el tema de las ventas. Ya que es la época de que llega Jutao. Pero bueno, como digo, todo esto lo veremos a partir de mañana. Todas las cosas, igual hay sorpresa como hubo la última vez. Así que yo ya no descarto nada. Decidme en los comentarios qué es lo que queréis vosotros. Y de cualquier forma, si os ha gustado el vídeo, dadle un like, suscribiros si no lo estáis. Para manteneros informados de más vídeos, guías y tutoriales del Genshin Impact. Un viaje y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!